sin filtro radio show KQ noventa y cuatro punto cinco. De regreso con sin filtro, ahora sí. Bueno, la historia de nunca acabar. ¿Qué pasó? Lo de David Ortiz pica y se extiende. ¿Sí? En esta ocasión. Hay otra cosa. La señora Faria Almanzar le está exigiendo vía un juez que David Ortiz se practique unos exámenes toxicológicos para determinar toxicológicos para determinar si en algún momento, si en la actualidad el atleta ex pelotero de grandes ligas tuvo algún o tiene algún contacto con sustancias prohibidas. ¿Cómo así? No se sabe todavía qué pretende ella lograr con esto y Eduard ha dicho en otras ocasiones aquí con este y otros temas que por qué ventilar esto en los medios que por qué no tramitar esto en términos legales en los estamentos debidos para que eso se maneje como debe ser y no ventilarlo. Vamos a darle lectura a la información que publican por aquí algunos medios de comunicación entre ellos. Me preocupa la cobertura de los medios internacionales que le juzgado de instrucción del distrito nacional que se practique un examen toxicológico al ex jugador de los medias rojas de para determinar si consume o ha estado utilizando marihuana, cocaína u otra droga similar debido al comportamiento que ha tenido el ex beisbolista con su hijo mayor y con su ex pareja. En una instancia eh de proposición de dirigencia depositada ante el juez eh José Alejandro Vargas, el juez de atención permanente, que hay que decir que Alejandro Vargas lleva los casos más espinoso ahí porque él es que está presidiendo la oficina de atención permanente del distrito nacional y ya tú sabes. Dice por aquí que Fari Almanzar Fernández pidió designar a un laboratorio de reconocida solvencia moral y pública para que se realicen los exámenes toxicológico eh y de búsqueda de consumo de sustancias controladas. La petición fue hecha a través de los abogados Jorge Lora Castillo, Fidel Vainiti, que sé yo quién, que sé yo quién, quienes sostienen que David pasa de ser una persona afable a un ogro. Amelia este caso ya lo hemos analizado en el programa, mira lo que pretende Fari ahora, lo que ella sugiere, cuál es tu punto de vista y qué tú crees que va a pasar. El mismo de siempre, desde el día cero que se puso este tema aquí, yo dije que ese es una zarosa, que ella lo que quiere hacer es la vida imposible a ese hombre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo y con lo que ella quiere con su hijo? Ya esos son temas, cosas muy personales de él, si lo hace o si no lo hace, ya tiene que ver con lo que ella quiere lograr que su hijo pueda obtener de su padre. La gente no jode tanto ni a Sara tanto. Lo peor de la vida es cuando una mujer pierde totalmente la dignidad. Y no me vengan a decir ustedes que miren quién habla. Sí, porque yo lo sé, en algún momento de mi vida yo lloré, yo sufrí por un es, pero no di tampoco tanto asco como está dando esa mujer, porque ella lo que está dando es asco. No, pero es por el niño. No, no, no. Dame mi turno, tú habla ahora, espérate. No, no, no es porque la madre sea a mí ni nada de eso. Oye lo que pasa, oye lo que sucede. Desde el día cero dije, lo que ella quiere es joderle su carrera y joderlo a él. ¿Por qué? Me explico. Si de verdad ella lo que quiere como madre, lograr que su hijo le den el apellido y todo lo demás. Señores, ¿por qué publicar tantas cosas en las redes sociales? Y mira ahora, peor aún, exigir o pedir que le hagan esos tipos de análisis a ese muchacho. ¿Está bien? Es toxicológico. O sea, eso no tiene que venir al caso con lo que ella quiere con el muchacho, con el hijo de ella. Oye, oye el tecnicismo. Ella es lo que es una abusadora. Oye el tecnicismo que estén aplicando los los abogados de la barra de la defensa de Faria Elmanzar. Lo que se quiere determinar es por qué este maltrato sistemático e inesperado hacia ella y hacia el niño, que es su hijo menor, pero también establecer por qué David Ortiz de repente, de ser una persona afable, amable, caballero, dispuesto, se ha convertido en un ogro. Porque lo tienes harto. Pero tú hasta voy. Mi amor, pero una cosa que canse más a un ser humano que una maldita gente queriéndote joder la vida y queriéndote joder tu carrera. Robert está cansado y cualquier sobre cualquier ser humano que sea de carne y hueso en algún momento explota. ¿Qué tú quieres? Que ella le tira piedra y él le tira rosas, pero ven acá. Ay, Dios mío. Con referente a este tema, de verdad que es muy complejo, porque personalmente conocí a David Ortiz en varias actividades que hicimos en su discoteca Forty Forty. Cuando íbamos a regalarle juguetes a los niños que todos los seis de enero David Ortiz hacía este tipo de actividad para su gente ahí en Herrera. Cuando conocí a David Ortiz, estoy hablando como 2012, 2013, lo conocí fue con Fari. En varias ocasiones, en varios aeropuertos Miami, Nueva York, cuando lo veía viajar, viajaba con Fari. O sea, yo me sorprendí grandemente a raíz de este escándalo, cuando hace ya un año y medio de esto, ¿verdad? Que ellos están, cuando él tuvo el disparo, que lamentablemente por equivocación le dieron el disparo. Lo de disparo hace un año. Yo me sorprendí grandemente cuando veo, cuando veo que David Ortiz es otra mujer su esposa, porque yo conocí desde el 2011, 2012, a Fari Almanza, como la esposa de David Ortiz. ¿Qué pretende Fari con esto, Nancy? Bueno, realmente, realmente, Fari está como yéndose por el lado, como dice Amelia, quiere dañar su carrera. Fari sabe, Fari sabe que algo él consume. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Explícamelo tú. Este es el momento. Claro que sí. Fari sabe que algo él consume. Ay. Fari duró veinte años con este hombre. Veinticinco. Veinticinco fue. Sí. Bueno, perdón, Bernie, veinticinco años con este hombre. Este hombre, a raíz del comportamiento de él ha cambiado porque se iba a morir, señores. Se vio al a punto de morirse, al borde de la muerte. Él iba a morir. Inmediatamente cambia su vida. Se da cuenta de los valores que debe realmente tener el ser humano, que es la familia, los hijos. No quiere seguir de nuevo, no quiere seguir con un amante. Pero lo que yo digo, ¿por qué? No quiere seguir con una amante. Pero tiene otra. Aparte de Fari tiene otra. Ok, pero no quiere seguir con esta. Ah, ok. Que ya le ha hecho daño a su familia, a su esposa. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se casó con Fari? ¿Por qué se casa con esta señora, la señora Ortiz, que es su señora, la americana? La de Boston. Sí, la de Boston. ¿Por qué no se casa con Fari si Fari estaba antes de esta señora? Bueno. O sea, eso es un tema bastante complejo y es algo que entre ellos que se entiende. Melvin, una relación de pareja, de esposos, debe quedar en armonía o tú entiendes que deben estar así a los rabazos, a los rabazos, como la fiesta del mono, que te demandó, o que él disponga. Mira, es 10 millones de dólares. Usted se tranquila. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. 10 millones de dólares, por ejemplo. Ya, para que haya gente tranquila. Eso no es mucho dinero. Para él, no. No, lo que Fari está enamorada. Fari está enamorada. Señora, fue un 25 años aguantándole de todo. No, no, Amelia. Está enamorada, aguantándole de todo porque soportó hasta casarse con otra. Nancy. Estando con ella. 10 millones de dólares. Le quitan el desamor a quien sea. Olvídate de eso. ¿Tú sabes cuál es el problema aquí? Ella quiere el macho, el macho para ella. Yo no sé si se casó con la señora, con su esposa, estando con Fari, no sé. Sí. Porque tiene hijos más grandes, entonces no, como que no entiendo. No, pero no es el mismo tiempo que tiene con Fari. Porque cuando yo hablé con ella, me dijo que tenía más de 15 años con David y no tenían hijos. Segundo tengo entendido, sus hijos mayores son con su esposa en los Estados Unidos. Su esposa es su esposa de todos. Sus hijos mayores. Los dos no tienen 25 años. Son niñas. ¿Cuál? No, son dos. Una hembra y un varón. No, 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 no. Fari y David tienen 25 años en relación. Ah, su hijo menor es con Fari. Su hijo menor. Y la mayor tiene como 18 años. Edward, este caso, Edward, tiramos todavía los medios de comunicación. Usted dijo que si eso se filtra porque una de las partes están interesadas. ¿Qué es lo que tú ve ahí? Cuando yo era supervisor de bancas de lotería. En el año. ¿Qué año? En el año 2000 específicamente. Yo me buscó una situación. Tenía cabello. Sí, mucho. Como tú. Claro, no esa pelada, tú ves, sino una decente. Yo. Ah, pero los martes son los días. Yo tenía una relación. Me le pide la disculpa. Con una. Tenía una relación con la, con una hija de un banquero. Y me, y me, sí, y me buscó una situación. Perdón, ¿cuál era tu función? Tú, tú, tú. ¿Qué era lo que tú hacías en ese momento? En ese momento había muchas bancas ilegales. ¿Y tú eras? El supervisor. Y tú tenías amores con una hija de un banquero. De un banquero. Ah, ya tú sabes que esa banca estaba free. Podía vender para leer, truqueado. No, no, nunca ha sido eso. El asunto es que me buscó, me buscó una situación con el papá. Ajá. Que no quería como esos amoritos y eso en ese momento. Sí, 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 vamos a ver. Porque ella vino de Estados Unidos. El asunto es que yo, yo, o sea, yo hice que me cancelaran del trabajo. Ok, ok. Y ya y termine eso. Vamos a aterrizarlo en Faria. Bueno, que ya si ellos quieren resolver eso, ya debieron de resolverlo hace mucho tiempo, ya definitivo. Así tan simple. Sí, claro que sí. O lo comparan con una banca de apuestas. Bueno, en mi caso yo hice que me votaran del trabajo para no tener un problema con ese tipo. Ey, pero un tipo, espérate. En este caso, aquí hay un dinero y unos recursos para salir de ese problema ya fuera de las redes sociales. O sea, eso está haciendo un daño, que tú lo vas a decir más adelante cuál es el verdadero daño. Sí. A David, pero eso se puede ventilar fuera de las redes sociales. No solamente el problema de David Ortiz, sino el problema de cualquier persona. No hay que destilar ese odio ni esa varicia por las redes sociales, sea o no quien tenga la razón, porque yo siempre he dicho aquí que hay que escuchar las dos campanas. Lógico. Para mí, yo mantengo mi postura, que ojalá yo pueda resolver eso fuera de las redes sociales. El que más domina ese tema en este panel definitivamente que es Tommy Castillo. Él es que más domina el tema, es la persona que más domina información con ese caso. Claro, pero yo soy yo. Lo sabemos, no me haga hablar. Yo soy yo. Desde que era muy chiquito los dos. Tommy, ¿dónde va a parar este caso? ¿Dónde va a parar esto? A ti te mandan de todo. Mira, hay una hay una cosa que te voy yo a decir a ti, y eso y eso es factible, y eso y eso es legal. En la guerra y en el amor se vale de todo. Si ella tiene que valerse de eso para dar un paso delante de él, pues que lo haga, mi hermano. Si él no, si él no tiene nada que ocultar, si él no tiene ningún tipo de problema con hacerse, con hacerse antidoping o lo que sea, porque él está seguro de que no, entonces que lo haga. Y Fari pa'lante, sencillamente eso. Ella le quiere hace un daño. Se vale de todo. Ella le quiere hace un daño. Pero es que, pero es que, pero es bien por su hijo. Lo quiere perjudicar. No es por su hijo. No. Mi amor, es que están luchando, supuestamente. No es por tu hijo. Esa es la lucha. No. Es por el hijo. No, no. Supuestamente. Ella quiere el macho. Tú sabes lo que ella estaba solicitando. Que se le reconozca al niño los derechos en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tú se recuerda? Claro. Esa era una de las peticiones de ella. Bueno, también, señores. Es desagradable. Es desagradable que tú tengas un hijo. David, David sabe que es tu hijo. David se ha expuesto demasiado. Y no podría haber niño. David se ha expuesto demasiado. Y el que no debe exponerse es él. El que debe tener cuidado es él. Mira, lo voy a contratar. No, no, ya. Es él, sencillamente. Es oración. Entonces, si ella está utilizando ese recurso de que te voy, o sea, vamos con esto. A ver si es verdad que tú haces o no haces. Entonces, es permitido. Se permite. Es posible. Él se ha expuesto demasiado, entonces que aguante. Mira, hay una cosa. Si Fari está detrás de hacerle un daño o no, lo va a lograr. Sucede que David ya se retiró y que David en aproximadamente un año y medio, no tengo la fecha exacta, él entraría a la boleta de Cooperstown. Bueno. ¿Qué pasa con Cooperstown? David Ortiz es un gran atleta. No tiene unos números del otro mundo y es muy fácil que quieran entrar a debatirlo ahí. Pueden entrar a debatirlo ahí. Como es un palotero que la mayor parte de su tiempo jugó como bateador designado, que no fue un pelotero. A posicionado. Con una posición designada, aunque él jugó en primera base, estuvo también en el infile en algún momento. Lo cierto es que sus números como designado están ahí de que es un pelotero que merece ser reconocido. Es un glorioso. Y entrar al Salón de la Fama. Pero ¿qué pasa? Que quienes votan en el Salón de la Fama son exclusivamente la asociación de escritores y editores de béisbol de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay ahí? Por ejemplo, ¿por qué no te ha entrado un Barry Bones? ¿Por qué no te ha entrado un Sammy Sosa? ¿Por qué no te ha entrado un Roger Clement? Porque sucede que cuando existe algún tipo de cuestionamiento dentro o fuera del terreno, entonces ahí vienen algunos moralistas y hasta doble moral de la asociación de escritores de béisbol de Estados Unidos que entran ahí y entonces evalúan tu desempeño dentro y fuera del terreno. Fíjate cómo un Mariano Rivera logró, tiene la hazaña, el primer pelotero que entra a Cooperstown de manera unánime por el comportamiento intachable del tipo. Sus números, pero el comportamiento intachable fuera del terreno. Se espera que un Derek Jeter cuando entre podría entrar unánime también. Entonces, ¿qué pasa con David? Aparte de ser un pelotero designado, que es una posición ya que de por sí algunos escritores siempre le ponen un pero. Yo vi esa noticia en ESPN y en Fox. O sea, es que esa noticia, eso de Fari, de que ella le está exigiendo eso a David, una mujer que dice que tiene más de 20 años con él y le está exigiendo, ojalá, porque es de los atletas que yo más admiro, ojalá y que eso se quede ahí y no logre repercutir, porque si algo necesita y quiere un atleta porque dinero tienen todos, es entrar al salón de la fama y David se lo ha merecido. Se lo ha ganado. Se me ha partido la fama. Es un glorioso. Efectivamente. Es un glorioso. Es un orgullo, pero realmente David ha podido, David no ha querido controlarla, pero sí ha tenido el poder para hacerlo. ¿Que no ha querido? No, no ha querido, porque simplemente sentarse y hablar con ella, porque Fari no es un monstruo. Díemelo. Fari no es un monstruo, Fari no, todo el mundo la ve, no, no, pero Fari es una víctima. David, dámelo a mí, que yo voy a negociar con ella. Lo es. Es que esa mujer no quiere dinero, esa mujer es lo que lo quiere a él. Ella quiere comprar carteras, le baja el coche. Si David me entrega esos diez millones, yo la convenzo de que lo deje tranquilo. Yo. Ay, 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 qué datos me dan aquí. Fari tiene dinero. Míralo tú, Mervi, míralo tú. Oye. Déjame ver. Manejalo. Déjame ver. Vaya hablando alguien. No, eso que no, que Fari tiene dinero y su familia también. Delicado. Fari. Soy delicado ese dato. Guay. Pero tíralo. Ay, no, 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 no. No, porque uno va madurando con el tiempo. Ya. Uno no está de que. A mí no me ha gustado la primicia. No está dando de que primicia. Yo soy inmaduro, pásamela. Pero no, no está bien. Pero lo cierto es que. La verdad es que la tira. Hay que ver qué pasa con este caso. Pero en lo que yo, en lo que radica es que lo que ella demanda no tiene que ver nada con él. Nada. O sea, con su vida personal. Nada con el niño. No, y con su vida personal, porque al final yo puedo destruirme y es mi problema. Ahora, mi problema contigo es otra cosa. Es otra cosa. Por eso que ella quiere, ella quiere como enchinchar por donde sea. Por eso que yo digo que ella sabe que él consume algo, porque ella está exigiendo eso. ¿Por qué lo exige? Vamos a escuchar esta nota de voz. Para poder atacarlo. Para poder escuchar algunas notas de voz de nuestros oyentes a través del ocho cero nueve cinco cuatro dos once diecisiete. Buenas tardes, equipo de Sin Filtro. Saludos desde Miami. Estoy de acuerdo con Amelia. Qué mujercita del pipo que jode tanto, Dios mío. Esa mujer se está volviendo loca. Ella lo que quiere es arruinar su carrera y acabar con él. Lo que lo de ella con él es personal. Esa mujer está insoportable. Esto que le sirva de lección a todos los peloteros, porque no en todos los hoyos se meten. Chao. Le agradezco. Le agradezco a mi amigo Lascano de Miami, que me envía un dato bastante interesante para quien me dice. Robert, es tan así lo que tú explicas de las estadísticas que la Asociación de Béisbol de los Estados Unidos evalúa el treinta por ciento, el setenta por ciento de los números en el terreno y el treinta por ciento lo completa o lo complementa. Tu accionar fuera del terreno. Cuidado con eso. Esa es así. Esa gente son más quisquillosa, mi amor, que una jamona católica. Pero tú sabes lo que es eso y que por falda. Es que no, es que no, es que no, es que no se puede hablar ni que que por falda ni que por mujeres, porque es una relación de veinticinco años. Veinticinco años no es cualquier cosita, eh. Esa era también su mujer. Ahí, ahí, ahí. ¿Y tú? ¿Y tú viste mucho documento? Yo vi mucho documento. Que yo te mandé. Señores, son veinticinco años. No, Robert, no. A mí me consta. Bueno, no es que estuve ahí, sino que lo conozco del dos mil once, dos mil doce, señores. Yo la conocí a ella como su esposa. Que cuando tú estás. Como esposa. Como tu esposa. Sí, es verdad. Conocí yo a Fari Almanza, ahí en Herrera, como su esposa, después de una actividad en el en el en el Jaragua, como la esposa David llegaba agarrado de mano con ella. Yo no sabía que David tenía otra esposa que no era Fari. Ahí en Boston. 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 Perrito de como ella fue. Buenas tardes. Lo que yo no me explico es cómo una mujer dura veinticinco años con un hombre, como dice la Berni, y y le acepta de que él se case con otra pareja y tenga más hijos también, que son mayores que el de ella. Entonces, ya le gusta el maltrato. Si vamos a ver eso. Es que es que él no es, es que él no se casó con otra, estando con ella. Sí, vamos a aclarar. Oye, qué es lo que pasa. Según tengo entendido, David, antes de firmar, ya él tenía una relación con Fari. Ajá. Ahora bien, cuando ya él es pelotero de grandes ligas y eso, es allá que él formaliza una familia. Aún parece ser teniendo una relación paralela con Fari aquí. Claro. O sea, que él sí tuvo su esposa legal en los Estados Unidos. Claro. Sus hijos allá. Y entonces fue después que tuvo el hijo con Fari. Eso no, eso es lo que yo digo. Fari estaba primero que la esposa. Eso es lo que estaba diciendo. En la vida de él, pero no en papeles. Estoy intentando. Bueno, David parece que quería alcanzar otro estatus. Usted sabe muy bien que allá la familia, en Estados Unidos, las personas casadas, eso da el valor de la familia y la sociedad que se reintegra. Sí. Con los esposos y esposas. Entonces, al parecer, David quería reintegrarse a esta sociedad. No sé cómo Fari permitió esto, porque es que nadie conoce a fondo esta historia. No sé por qué Fari pidió que él se casara con otra mujer en Estados Unidos. Sí, pero no, pero no me incumbe a mí hablar de eso. Vamos a escuchar eso. Saludos, equipo. Es evidente que lo de ella es hacerle daño, como indican Nancy y Amelia, porque no es verdad que si un hombre no va a buscar a mi hijo o lo que fuere, yo voy a estar con ese show. Así que sí, se nota que es totalmente para hacerle daño a él, independientemente de que él tenga otra, como indicó Bernie. La gente está muy perdida en el tema. La gente no está clara del tema porque se ocurren tantas cosas alrededor de ellos dos que la gente se confunde. Oye, ya la gente cree que es que ella está peleando porque él no busca a su hijo. Es al contrario, porque él quiere a su hijo. O sea, él supuestamente, él quiere a su hijo. Y ella lo quiere a él. Y ella lo quiere a él. Y a su ciudad lo vea como una persona o como un animal. Una cosa que David Ortiz se ha ganado el cariño y respeto de todos los dominicanos por los esfuerzos de primero de llegar al al béisbol invernal, de luchar tanto. Bueno, en el hecho de que... No hay una cosa más dañina cuando una mujer quiere desquitarse lo que un hombre quizás le ha hecho. Fari, que se llame al capítulo, si ella cree que está correcto lo que está haciendo, lo que le dé para allá. Pero si ella sabe que no está correcto lo que está haciendo, que se deje de eso, porque hay un Dios que se la cobre a toda. Dios no se queda con nada de nadie. Die, 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 die. Se ha vuelto una tóxica la Fari. Fari tóxica vamos a decir ahora. Eso sí es verdad. Dios no se queda con nadie. Tendrá la razón. Ahora, ¿quién tiene la razón? Fari o David? Ese es el detalle. David, por concepto de contrato con los equipos que ha participado de una desliga, ha recibido unos 160 millones de dólares por contrato con los equipos. Ya él como figura de contrato de publicidad, hay gente que asegura que David ha generado más de 250 millones de dólares. Que eso dale 25 millones de dólares a esa mujer. Señor, que le dé 10. Eso es cuarto, Amelia. Pero es que quizás él está negado. ¿Dónde tú sacas que hay cuarto por el medio? ¿Dónde tú sacas eso? ¿A ella no le interesa dinero? Aparentemente. Aparentemente no. Para mí, que a ella le interesa el bienestar de su hija, a ella no le importa David como hombre. No, que no. ¿Qué? Te pego este micro. No le importa David como hombre. Señores, acostumbramos mucho cuando hay problemas de pareja, siempre acusar a la mujer de que es que está detrás de su calembo. Señores, hay otras cosas en la vida. Hay otras cosas. Hay otras cosas, mujeres. Hay bienestar del niño. Hay otras cosas. Y todavía hay otra cosa y está demostrando todo lo contrario. Todo lo contrario. Es ella misma que lo está demostrando con sus acciones que ella está haciendo. Acciones de parte y parte. Porque él no es un santo. Él no es un santo y todos lo sabemos. Ella le ha aguantado mucho. Señora, aguantarle que se case con otro estando contigo antes. No, no. Y encima que tú eres el amante. Aguantarle otro amante más. Señores, pero es que él no le puso una pistola. Aguántame, cuerno. Ella se quedó a ver porque ella quiso. Claro, es verdad. Porque tú no vas a tirar por la basura 25 años de tu vida. Señores. Cuando tú eres una niña, te metiste con un hombre, vas a tirar esto por el piso porque no hay que venga otra. Que no era nadie. Un hombre que no estaba firmado ni nada. Bueno, amor, hay que estar ahí en el momento. Yo mejor me opino de este asunto. Todos de ellos saben qué es lo que realmente, el trasfondo de esto, qué es lo que está pasando. Porque para la gente es fácil. No, que Faria es tóxica, que Faria. Ajá. Vamos a ver, señores. 25 años, mi amor. ¿Qué es lo que pasa? Son 25 años. Aquí está la banquera, la banquera escribiéndome otra vez. ¿Y dónde tú estabas todo ese tiempo, Tommy? Dejó 25 años, ¿dónde tú estabas? O cuereando que yo. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Está bueno. De 5 a 7, sin filtro, radio y show. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?